vale vamos a ver vamos a probar esto venga esto que es porque está ahí de morón está aquí a ver lo que quiero enseñar es esto vamos a dejarlo lo voy a poner al final del todo si nos fijamos esto se podría decir que va así entonces lo que han hecho ha sido bueno ya vemos cómo hay como hecho oye ya vemos cómo esto está la forma que tiene y lo resto y los restos y luego da la curva y los restos a la curva entonces están empujando para allá y luego as aquí que es fino estoy aquí entre fuchal y ponta delgada las islas de la muerte han cogido y ha hecho ha hecho un hackeo de la zona y aquí ha montado la barrera bueno ya lo lleva lo llevan por aquí no estoy imaginando que empiezan por aquí arriba y va para abajo van empujando pero van a empujándole para abajo también va empujando y van a empujándole para abajo también entonces nos fijamos en esto que es lo que están empujando aquí están las islas veis una y aquí otra le doy al play lo voy a poner más de cerca le doy al play lo poco a seis horas y ahora veis fuchal aquí ya ha creado esta barrera para que no vuelva a esto para arriba pero pero la cosa es que cuando tú te fías en esto y lo sigue y lo sigue y lo sigue y dice que no lo están tirando de ahí como eso porque si nos fijamos son interferometrías no son interferometrías lo que hay aquí y vemos el camino vemos el camino a ver vaya esto bueno lo veis ¿no? y de esta forma aquí lo vamos a ver más claro ¿no? la interferometría como viene desde aquí y aquí desde aquí toda esta zona de aquí lo han destrozado y lo han empujado hacia el mar pero lo han destrozado pero vemos como hay una conexión de hackeo en toda esta zona y entonces ha cogido o lo han empujado para arriba y aquí lo están desviando pero bueno vamos a ver si unos lo tiran para arriba a los otros lo desvían ¿por qué? ¿qué razón tiene eso? es lo que me da coraj y luego vemos esto aquí que va que es lo que ya nos han quitado espérate lo vamos a poner a 12 horas ay sole que está chorreando fuera lo que vemos es esto esto no lo vemos bien pero vemos como lo están empujando vemos la marca esta de door Dios que pasadera lo vamos a poner así vaya a ver como se me está congestionando la nariz que barrio que barrio ¿no? Dios mío bueno aquí está lloviendo ahora os digo una cosa unos dolores con las putas frecuencias es que es que ay coño que me he equivocado es que lo más normal es que los anticiclones la borraca y todo lo demás pues ay coño que hay aquí una caja a ver que perdió rato lo más normal es que los anticiclones ya dejen de ser circulares la borraca y demás y se conviertan en sifones ¿no? es que alucinante desde luego se conviertan en serpientes ¿no? de de porque porque yo me acuerdo la la borraca era como era borraca artícico 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 creo que era así no sí y la borraca creo creo que era así bueno girando hacia la izquierda entonces entonces claro lo más normal es que ahora pues se hagan esquinas así ¿no? es lo más normal y aquí estos restos ¿por qué? porque hay una pared de cristal cojones hay una pared de cristal no la veis no la veis es porque hay una pared de cristal ¿veis? es que 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 una pared de cristal que hay ahí que lo ponemos espérate que lo que no lo podemos ver claro porque es una pared de un cristal invisible hay un cristal y está muy limpio es transparente y se ve lo que hay debajo pero no puede pasar a las nubes es lo que tienen las cristaleras potentes que montan hay que ver que tecnología tiene para montar una cristalera hay y los avioncitos por cierto no lo estoy viendo aunque estarán trabajando seguro pero no lo estoy viendo bueno tampoco estoy saliendo a la calle desde luego a ver vamos a hacer un corte y cambio corte y cambio